¿Qué tal chicas? Bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Jessy. Muchísimas gracias por estarme acompañando nuevamente. Y el día de hoy, mis bellezas, por fin, después de tres meses ya viviendo en la casita, les traigo el house tour. La verdad es que, pues no soy mucho de grabar house tours, chicas, pero en esta ocasión sí lo quiero grabar. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hacer mejoras en la casa, vamos a continuar con la construcción y yo quiero quedar con el recuerdo de cómo es que teníamos la casita cuando llegamos aquí. Y bueno, yo sé que muchas de ustedes ya conocen la casita, ya han visto los videos. Básicamente en todos los videos les muestro cómo es la casita, solamente hay un detalle. Algo que nunca les he grabado y que ya varios de ustedes me han pedido, el cuarto de los niños. No se los he grabado y estaba a punto de grabárselos el día que hice la limpieza, pero dije no, 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 no. Porque las chicas ya conocen toda la casita y pues ya no van a querer ver el house tour. Así que el día de hoy les voy a mostrar ese pequeño espacio y bueno, bienvenidas a esta su casa. Antes de comenzar, quiero aclarar que sí, efectivamente, aún nos faltan demasiadas cosas. La casa está habitable más no terminada, estamos en construcción y pues de cierta forma aún nos faltan bastantes cositas por hacer. La verdad es que yo estoy muy contenta porque ya tengo demasiado espacio. Si ustedes recuerdan o ya me siguen de hace tiempo, antes vivía en solamente dos cuartitos. Ahorita, gracias a Dios, pues ya tenemos un espacio más amplio. Estoy muy contenta, obviamente, pues sí tenemos algunas cositas con las que aún batallamos, pero felices por estar en nuestra casa propia. Y bueno, chicas, así es como luce el frente de nuestra casa. El terreno tiene una medida de 8 metros de frente por 15 metros de fondo, del cual la mitad está construido. Ok, chicas, pues bienvenidas a mi casa, su casa. Entrando de la puerta principal tenemos esta vista. Cerramos la puerta. Lo primero que encontramos al entrar es este altar que yo tengo de mis santitos. Aquí también aprovecho para colgar mis llaves y un pequeño candadito que tengo aquí que no utilizamos. De este lado tenemos un enchufe y el apagador de luz que es de aquí. Aquí en la cocina tenemos dos barras de luz LED, que vean, así se ven. Y el señor que nos puso la luz me lo recomendó para tener un poquito más de iluminación. Entrando, entrando tenemos el apagador para iluminar. Tenemos esta ventana que da hacia la calle. Y en este lado pues tengo varios chunches que a muchos de ustedes no les gusta. Pero les digo que solamente vamos a tener esto provisionalmente en lo que redondeamos el terreno. Porque pues recuerden, nuestra casa está en construcción y no es así como que bien fácil estar construyendo. Si se lleva su tiempo, se lleva su dinero. Entonces pues espérenos tantito y verán que en menos de lo que canta un gallo vamos a poder redondearlo. De momento pues las tenemos aquí adentro por seguridad. Porque la mayoría de cosas son herramientas de mi esposo. Y obviamente nos da un poquito de desconfianza que un día lleguemos y ya no estén. Igual el cilindro de gas. Pero bueno, déjenme les muestro esta área. Este mueblecito que tengo aquí es como para cositas de limpieza. En la parte de arriba tengo jabón para la ropa oscura, suavizante, jabón líquido, jabón en polvo y jabón para la ropa de color. De este lado tengo los repuestos que es jabón en polvo, jabón sote y jabón de trastes. De este lado pues tenemos vinagre, pinoli, pues cloro. Aquí pongo lo que son los atomizadores, tanto para limpiar como vidrios, desengrasante. Y algunos insecticidas porque aquí hay demasiadas arañitas. Una canastilla con bolsas reutilizables y bolsas plásticas. Canastillas para organizar que de momento pues no les he encontrado un uso, pero aquí las tenemos. Una caja de toallas sanitarias que se compró en el Sam's y pues todavía tenemos bastantes. Este mueblecito tiene pues toda la ropa del trabajo de Juan. Ahí la tengo dobladita. Tiene herramientas, aceites para el carro. Ah, mi bote de suavitel, el grandote. Porque este que tengo aquí lo voy rellenando de ahí para no ir cargando el bote sote. Se me hace más práctico rellenar ese pequeñito, pero pues sí. Prácticamente aquí él tiene pura, pura herramienta. Y este pequeño espacio es de mis perritos bebés. En este bote tengo lo que son croquetas, pero pues les pongo una bolsa porque este bote no tiene tapa. Shampoo, perfume, un gerber. Este gerber se lo dieron a mi perrito cuando se enfermó. Y pues bueno, cositas de mis bebés. En esta esquina tenemos pues palas, picos, ese barra que está ahí, su bocina del Juanca, una mochila con herramienta, clavos. Es que ahí hay de todo, chicas, pulidoras, este, el taladro. Que de hecho son de mi papá, pero pues los tenemos aquí porque los hemos ocupado. Y de este lado pues ya comienza, podría decirse lo que es la cocina. Para empezar pues tenemos el cilindro de gas. Y tengo esos dos mueblecitos que yo adapté pues para poner mi despensa. En la parte de arriba tengo puras cajas de cosas extras. Y pues ya en los dos mueblecitos tengo lo que es la despensa organizada. Hasta la parte de abajo tengo todo lo que son sartenes y cazuelas para cocinar. En algún video pasado les mostré cuando limpie y tuve que poner estas como cortinitas de velito. Porque aquí en la cocina pues todavía tenemos techito de lámina, chicas. Entonces pues sí se cuela bastante el polvito. Es un poquito complicado mantener limpio. Pero pues yo decidí ponerle esas cortinas para que no entrara tanto polvo ahí a la despensa. Enseguida de la despensa pues tenemos esta parte de aquí. En la parte de abajo tengo esa caja. En esa caja tengo puros toppers. Pues toppers para guardar la comida, para los lonches, tellas para el agua. Y todo lo que tenga que ver con toppers está ahí guardado para que no se me empolven. Y aquí arriba tenemos esta pequeña alacena que es donde yo tengo pues los trastes básicos. Como son vasos y tazas. Y de este lado tengo platos. Platos y pocillos. Vean. Le pongo este palito para que se mantengan cerradas. En la parte de arriba tengo esas macetitas como de decoración para que se vea un poquito alegre aquí el asunto. De este lado pues tengo esta barra que pues ya tengo de mucho tiempo. Es una como maderita pero pues yo le digo la barrita. Y aquí tengo ese organizador de tenedores, cucharas y cuchillos. Tenemos un poquito de fruta, unas vitaminas de juenca y la licuadora. Que de hecho me gusta mucho chicas porque cuando empezamos con la construcción aquí yo le dije al señor póngame muchos contactos. Y pues aquí en la parte de abajo está un contacto para conectar lo que es la licuadora. Ahí tenemos un garrafón de agua, no sé si les dije pero tengo un garrafón de agua. Tengo un frasco de vidrio donde se guarda el aceite que se utilizó. Y ya que lo lleno entonces ya lo pongo en una bolsa y a la basura. Enseguida de la barrita tengo esta pequeña mesa que es donde tengo mi estufita. Es una mesita sencilla. Mi estufita es súper sencilla pero bien bien funcionales las dos. Al lado de la estufa tengo ese cestito que es donde yo tengo cucharas, palitas, coladores, tijeras de cocina, palitas, todo eso para la cocina. Y esta cestita. En esta cestita pongo lo que es el aceite, mi cestita de ajos, cerillos y un encendedor. Así que esto es lo que siempre tengo aquí para pues al momento de cocinar tenerlos a la mano. Bueno, después de la mesita tengo aquí mis sillas así empalmadas. Muchas de ustedes me han dado la idea de ponerlas aquí alrededor de la mesa. Pero yo siento que se ve como muy saturado aquí el espacio. Y a mí me gusta como que tener libre, tener así como desalojado. No sé si me entiendan, me gusta como que esa sensación de que hay más espacio. Así que pues prefiero tenerlas aquí empalmadas. De repente si las pongo aquí, no les voy a mentir. Hay días en que las acomodo aquí. Pero la mayor parte del tiempo están aquí empalmadas. Al lado tenemos este mueble para el microondas. En la parte de arriba tengo tostador de pan. Una pequeña suculenta de tres que compré. Fue la única que me sobrevivió. Salud. Tengo la cesta de huevos que obviamente ya no la uso para los huevos, chicas. Ya la uso para las servilletas porque compré un organizador de huevos y lo tengo en el refrigerador. Así que pues la cestita ahí la dejé con las servilletas. Tengo este vaso también que es de unos Orbitz que mi hijo puso a hidratar y pues aquí los dejó. Y pues el horno de microondas, ¿verdad? Ahí tengo la tapa, la que cubre los platos para que no salpique todo el horno. Papel y pluma porque siempre se ocupan. En la parte de arriba tengo cucharas. De hecho el comal no va aquí, el comal va acá. Cuchillos principalmente, exprimidor de limón y peladores de papa. Y le puse esta mantita pues precisamente para que no se me empolven. En el segundo compartimento tengo tablas de picar y comales. Y en el último cestito tengo trapos para la limpieza. Aquí tenemos el garrafón de agua. Y enseguida tenemos lo que es el refrigerador. Arriba del refri pues tengo frascos de vidrio donde guardo salsas. Cositas que no utilizo. Y pues aquí tenemos el refrigerador. Y al lado del refrigerador tenemos la puerta hacia el patio de atrás. La puerta del cuarto de mis hijos. Y la puerta hacia mi cuarto. Tenemos este sillón. Está súper cómodo. Encanta este sillón porque es demasiado, demasiado esponjoso. Muy cómodo. Y me encanta ahorita más porque le compré este cubre sillón. Que hace que no se me ensucie tanto. Y si se ensucia pues que sea más fácil de lavar. Nada más quito la funda. Y a las almohadas también les puedo quitar la funda para ponerlas en la lavadora. Así que me encanta porque es muy, muy fácil de limpiar. Y a eso es a lo que yo le llamo mi pequeña sala. Yo sé que no es una sala. Pero pues yo lo veo más o menos así porque cuando hay visitas pues entrando luego, luego les ofrecemos un lugar para sentarse y poder convivir aquí todos, ¿verdad? Ahí arriba tenemos más conectores, la caja de la luz. Y este espacio saqué la caja de juguetes de Ian de su cuarto. Porque él se la pasa trayendo sus juguetes de su cuarto a la sala y luego llevarlos otra vez y luego traerlos de regreso para jugar. Porque a él le encanta jugar aquí en el sillón, aquí en esta área del piso, anda jugando con sus juguetes. Y pues por mayor comodidad yo le traje su caja para acá. Y aquí tengo una bolsa que no tiene nada que ver, pero son unos toppers que son de mi mamá. Ya ven que pues toda la semana voy y a veces mi mamá me da algo. Vean aquí traigo toppers y por eso la dejé ahí arriba para que no se me fuera a olvidar. Y sí se me ha olvidado, ¿eh? Como quiera. Y bueno chicas, así es como luce la entrada a su casa. Muchas de ustedes ya la conocen por los videos que les he mostrado. Y pues obviamente me preguntaban por el piso, pero el piso es rústico de momento. Tengo planeado ponerle el vitro piso, pero pues como les digo, todo es con tiempo, poco a poquito. Y bueno, regresando de este lado, está la puerta del cuarto de mis hijos y la puerta de nuestro cuarto del Juan Caimío. Aún no he pintado la puerta porque les digo, quería grabarlo así como está. Para después comenzar a hacer lo demás, pero bueno. De este lado luce más o menos así nuestro cuarto, con una gran ventana también. Y pues bueno, vamos a comenzar de este lado. En este primer muro encontramos lo que es un ventilador. Tengo ese mueblecito que se lo regalé a mi cuñada, pero no se lo he llevado. Así que yo lo voy a utilizar para acomodar mis perfumes. Este mueble como tocador gigante. Y aquí tenemos la tele empotrada. Eso que ven ahí todo revoloteado es la antena. Como les comentaba, tenemos este mueble que es donde tenemos nuestra ropa doblada. Esos tres cajones son míos. Estos tres cajones son de Juanca. En ese cajón tengo como cositas extra de crema o desodorante. Y en esas puertitas tengo cositas mías. Como de manualidades y cositas que luego a mí me gusta hacer. Aquí en la parte de arriba, ignoren ese colgante de ahí, pero es para las moscas. Tenemos cepillos, pintura para zapatos, atomizador, talco y todas las cositas para arreglarnos todos los días. Y sopos, algodones para desmaquillar, arete. Y aquí arriba, pues obviamente tengo mis perfumitos dosier. Para cuando me termino de arreglar, pues ya me pongo perfumito y a oler rico. De este lado tengo mi cristo y una gran ventana que me encanta porque entra demasiada luz. De este lado, pues está nuestra cama. Y de este lado tengo este mueblecito que es donde tengo bastantes cositas. Ahí tengo unos libros, lápices, plumas, plumones, medicamentos, cargadores. De los que utilizamos ahorita para los teléfonos. Y de este lado, pues tengo mi farmacia porque Ian está enfermo. Lo tenemos enfermo, así que pues tengo aquí todos sus medicamentos a la mano. Y obviamente aquí tenemos el modem del internet que está a todo lo que da. No lo puedo mover ahí, chicas, porque de hecho el modem no me gusta ahí, pero no lo puedo mover de ahí. Porque aquí no hay muy buena señal que digamos. Y es la parte de la casa en donde mejorcito agarra la señal. Así que el modem tiene que quedar ahí, sí o sí. Pero bueno, vamos de este lado. Tengo una zapatera de Beter que ya está súper viejita. Pues obviamente ahí tenemos todas nuestras chanclas, el Juanca y yo. En la parte de arriba tengo ese juego de baño que no lo he puesto en el baño. Porque pues todavía no tenemos piso ni nada de eso y me da miedo que se vaya a maltratar. O que se vaya a empezar a hacer feo por la humedad que guarda el piso rústico. Entonces pues no lo he puesto y tengo estas dos canastitas, más bien cestitas. Que aquí es donde tengo las gorras de Ian y acá están las gorras de el Juanca. Así que bueno, de momento ahí está la zapatera. Y de este lado pues tenemos este gran ropero que ustedes ya conocen también. Aquí tenemos toda la ropa que es colgada. Suéteres, blusas, camisas de Juanca, chamarras. Y en esta puertita pues tengo cobijas y sí creo que puras cobijas, sí, puras cobijas. Y de este lado pues tenemos ropa colgada. En los cajones tenemos choninos, choninos míos. Pues igual cositas de electrónica que arrumbé ahí. En la parte de arriba pues tengo los cambios de cama. Tengo tres cajas. Esa caja pequeña tiene pues papeles. En esta tengo cositas de manualidades porque tengo bastantes que pintura, listón, silicón, un buen de chácharas tengo ahí. Y en esta moradita tengo mi pequeña decoración navideña y un frasco de alcohol para untar. De este lado pues encontramos la puerta nuevamente. Atrás de la puerta pues tenemos el cesto de la ropa sucia. Y mi bolsa grande que tengo aquí colgada en la puerta porque pues de momento no tengo percheros. Y esta maleta pues la utilizo todos los días así que ahí está. Les dejo una toma de cómo es que luce nuestro cuarto. Saliendo de mi cuarto está aquí la puerta del cuarto de los niños. Vean, así es como luce el cuarto de los niños. Nosotros entramos por esa parte de ahí y ahí hay un pequeño pasillo para poder pasar para acá. Si ustedes recordarán en la antigua casa pues mis hijos tienen una litera que ahorita pues ya la desarmamos. Ya no querían tener la litera, querían cada quien su cama por separado. Y es por eso que ven una cama más alta y una cama más chaparrita. La cama de arriba pues es la que está un poquito más alta y siempre ha sido de Melanie. Así que ahorita que hicimos el cambio, más bien que la separamos, pues su cama siguió siendo su cama. Este lado tenemos una ventana bastante amplia y Melanie tiene su cama, la tiene decorada con algunos peluchitos que le han regalado. Algunos otros pues que le hemos comprado nosotros. Y al lado de su cama tiene ese pequeño, es una mesita, pero ella lo ocupa de escritorio. Ahí tiene ella sus cositas. Todas estas son cositas de ella. Ahorita tiene bastante desorden porque acaba de lavar su mochila de la escuela. Entonces todos sus útiles los puso aquí afuera, pero aquí es donde ella mantiene pues sus perfumes, desodorantes, sus cepillos y pues cosas personales. Y aquí en la parte de arriba el Juanca le puso ese pequeño espejo en donde tiene su moño de la escuela, algunos dibujitos y pues ella decoró ahí a su modo, ¿verdad? En frente de su cama tenemos lo que es su ropero. Este ropero es donde ella tiene pues obviamente su ropa, zapatos, ahí en la parte de arriba tiene la jaula de su hámster, algunos regalitos que le han dado y esa caja que también tiene como juguetitos o chacharitas de ella. Ahora acomodé como de esta forma para que cada quien tuviera su espacio y estuvieran juntos pero no revueltos, así que este es el espacio de Melanie. Como ya pudieron ver del lado de la mesita pues está la cama de Ian, ahí tiene un peluchillo que a mí no me gusta pero a él le encanta y al lado de su cama tiene su mochila. Y pues bueno su camita es la parte de abajo de la litera, en la parte de alrededor del cuarto el Juanca le puso esas luces LED que las encienden en la noche y las conectan de ahí, igual de aquel lado pues tienen otro como enchufe para conectar más cosas. De igual manera en frente de la cama de Ian tenemos su ropero donde tiene su ropa, calzoncitos, zapatos y todo eso. Arriba del ropero tenemos ese modular que sí sirve pero pues no lo tenemos conectado, una plancha que no es mía, es de mi mamá pero es la que utiliza Melanie para planchar su uniforme, un juguetito que tiene a Ian, el matamoscas porque yo aquí tengo matamoscas por todos lados y esta maleta que tiene como de los útiles que les ha dado el gobierno lo que no utilizan pues aquí lo tengo para cuando se termine en alguna libreta pues ya tengo ahí. Son como cositas de reserva pero de la escuela. Así que este espacio pues es de Ian, al lado del ropero de Ian pues tenemos el cesto de la ropa sucia que yo lavé chicas, ustedes vieron los vídeos, yo lavé pero hicimos cambio de camas porque ya les tocaba el cambio y ahí es donde están. Pero bueno, en medio de los dos roperos tenemos esta pequeña puerta que pues es provisional porque la puerta del baño va a ir del otro lado pero nosotros la quisimos poner aquí porque no queríamos que los niños salieran afuera para poder entrar al baño. Más que nada por precaución porque salen calientitos de la cama y si les da un aire o un día que esté lloviendo pues no quería yo que salieran a darse la vuelta todo por allá y poder entrar al baño entonces por eso se abrió esta puerta pero en cuanto continuamos con la construcción de aquel lado pues esta puerta se va a cerrar. Así que bueno, les voy a mostrar al baño que de hecho lo acabo de lavar porque me tocaba lavarlo pero vean, así es como luce nuestro baño pues todavía no ponemos el azulejo ni del piso ni de la regadera pero pues como les digo todo es poco a poquito. Aquí tenemos el enchufe de la luz, creo que el baño ya lo conocían, sigue siendo el mismo, tengo ese mueblecito donde tengo pues las cosas del baño, toallas sanitarias, toallitas húmedas, jabón de baño, enjuague, shampoo, aromatizante, papel y la taza del baño. Y pues este es un baño normal, ahí tiene un poquito de espuma porque les digo que lo acabo de lavar. Del lado de la taza del baño pues tenemos el cesto de los papeles, el cepillo del baño, un atomizador con jabón para el baño y un destapacaños. De este lado pues tenemos lo que es el lavamanos, un recipiente con jabón y el portacepillos con la pasta dental. Aquí un pequeño espejo para mirarnos todas las mañanas. Por esta parte del baño es todo. Ah no, aquí atrás de la puerta. Vean, tengo este cosito, no sé cómo se llama, como percherito. Mi amiga me lo regaló junto con muchas cositas que me mandó. Creo que yo he visto que es como para la cocina pero yo pues lo usé para las toallas del baño, vean. Son como ganchitos y yo los puse así de dos en dos para que no sintieran el peso de la toalla de baño. Y ahí es donde colgamos pues las toallas que quedan atrás de la puerta. Y bueno, de este lado tenemos la regadera con su cortina. Pues qué les diré chicas, es una regadera común y corriente. Les digo pues no está todavía el azulejo ni el vitro piso. Pero bueno, de este lado tenemos este mueblecito que es para poner los jabones y los shampoos y todo eso. Pero yo nada más lo ocupo para los estropajos y un jaboncillo que está ahí. Se puede ver la tubería porque falta que le tapen ahí. De este lado está la regadera. Por acá tenemos la ventanita pues de ventilación. Tenemos este pequeño huequito, un nichito, no sé cómo se le diga, jabonera, shampoosera. Que el Juanca me hizo a petición de muchas de ustedes. Y aquí tengo los shampoos, un jabón para la cara, unos rastrillos. Y un porta jabón para poner pues obviamente el jabón. Como no tenemos boiler, vean, esto es lo que utilizamos para calentar el agua. Nada relevante, chicas, un bañito normal. Aún faltan cosas, chicas, pero pues ya saben, estamos en proceso de... Ahorita les voy a mostrar la parte de atrás que es todo el terreno que nos falta por construir. Pero pues obviamente hablé con una voz un poquito más bajita. Porque pues tengo vecinos en la parte de atrás y creo que andaban como lavando ropa o lavando trastes, no sé. Pero no quería yo que me escucharan. Y la verdad es que todavía me da un poquito de pena que la gente me vea a grabar. Pero bueno, aquí les voy a mostrar lo que es la parte que falta por construir. Ok, chicas, saliendo del cuarto de Melanie, que es este, está esta puerta que da para el patio trasero. Bueno, el patio trasero provisional, porque pues de este lado a futuro, verdad, va a ir la cocina y la sala. Pero vean, de este lado tenemos una puerta y cuando salimos se ve más o menos así. Esa es la puerta por la que acabamos de salir y de este lado pues tengo las correas de los perritos, una canastita con pinzas, utensilios para hacer la limpieza, la ventana de la cocina. Y de este lado tengo un tinaco con agua, porque pues aquí batallamos un poquito de agua y trato de tenerlo lleno pues para no estar batallando, verdad. También tengo una tina que es donde reciclo el agua y este perchero que es donde cuelgo pues la ropa, sudaderas y todo eso para que me ocupe menos espacio en los tendederos. Ahí pongo el garrafón vacío, esa garrafita de Juanca que no sé que tenga, pero ahí está. Acomodé estas dos cajitas que es donde tengo los envases de la coca, esos botecitos que utilizamos para pintar, las toallas de los perritos cuando se bañan. Y de este lado acomodo lo que son las bolsas de basura, porque si las pongo de este lado alguien las rompe. De este lado pues tenemos esta sabanita que no sé si recuerden cuando la pusimos porque me daba supuestamente mucho calor y la verdad es que no tapó el lavadero, pero sí lo que es la lavadora. De ese lado puse esa casita para los perros, no tiene mucho que la compré chicas, pero pues la verdad miren, como pueden ver, sí la usan, pero pues de repente. Yo se las compré para que estuvieran más cómodos, pero bueno, de este lado tienen la charolita de croquetas y su tazóncito de agua. De este lado pues tengo la lavadora, voy a comprar un plástico porque no tiene, bueno sí tenía, pero el Juanca la ocupó allá, así que voy a comprar un plástico para protegerla. Al lado de la lavadora tengo los botes de pintura, el de abajo tiene como la mitad y el de arriba tiene pero bien bien poquitita, así que sí la queremos utilizar y ahí están tapados todavía. La botella con la que riego el piso para poder barrer, un bote vacío y de este lado pues tengo el lavadero. Aquí está un tambo pues que ya no utilizo porque me di cuenta que empezaba a soltar mucho óxido en el agua, entonces ya no lo ocupo. Entonces lo que hago es que abro la llave y lleno esta cubeta y de aquí estoy lavando los trastes o estoy lavando la ropa o lo que yo vaya a lavar, pero de esta cubeta para que no se contamine el agua con todo este óxido. El Juanca le puso como cemento pero pues no, ya el tambo está súper viejito. Ya compré yo un tambo de plástico pero el que me lo va a traer es mi papá porque en el pichirilo no cabe, el pichirilo está bien chiquitito entonces no cabe el tambo. Mi papá trae una camioneta y pues ahí me lo va a traer, nada más que pues todavía no me lo ha traído. Vean, tenemos público presente. Aquí anda la champi. Tengo esta coladera, es una coladera pero pues yo la ocupo aquí para poner las esponjas que se escurran, las esponjas del cepillo y el jabón porque si no, si lo pongo en un trastecito pues guarda el agua y se va humedeciendo el jabón y todo eso. Y esta tiene bastantes hoyitos abajo así que aquí la puse para que se escurran cuando los termino de utilizar. Por esta parte es todo, de este lado pues tenemos la muralla china que nos construyó el Juanca. Porque déjenme les cuento que el Juanca les hizo como un gallinerito a los perritos para que no se salieran. Como pueden ver pues mi casa no está redondeada, solamente tenemos esta parte de aquí, ese murito del vecino que más o menos tapa y todo lo de allá es malla y lona. Obviamente los perritos son bien escurridizos y se salen, se salen a la calle por ahí, por allá. Entonces el Juanca me hizo ese como gallinerito para poder meterlos y que no se salieran. Pero a ellos no les gustaba estar encerrados, no les gusta estar encerrados, ellos les gusta andar libres por todos lados. Y pues el Juanca optó por poner mejor una malla ahí para que los perritos pues no se pudieran ir para allá y ellos estén libres en este patio que está aquí y la casa. Y pues aquí me puso este una como puertita que obviamente atoro con una piedra porque los perritos también ya saben abrir la puerta. No hombre, estos son bien inteligentes. Así se abre la gran puerta eléctrica. Este es el único pedazo de terreno que estamos utilizando de momento. De la reja para allá todo es funcional, todo es, ¿cómo se dice? Habitable. Y vean, ya ni les conté, pero ahí tengo mis tendederos. De la reja para acá ya no utilizamos, más bien ya no andamos acá. El único que se viene para este lado es el Juanca. No venimos para acá porque aquí hay bastante espina. Espina como de estas blancas que pican re feo. Ahí al lado del lavadero donde hoy ya no se ve saliendo, tenemos todo ese montón de chacharas. Ustedes van a decir, Jessy, qué cochinero, ¿qué es eso? Pues son bicicletas de mis hijos que se poncharon porque aquí hay mucha espina y no resistieron, no aguantaron. La bici del Juanca que también está ponchada. Una bici que nos regaló un vecino. Y los botes de la chamba del Juanca. No de la chamba, sino los que utilizaban para colar y todo eso aquí. Y pues toda la chachara, vean, ese es el colchón que sacamos. Pero no ha pasado el de, se compran colchones. Y todo eso no ha pasado. No tengo otra forma de tirarlo porque está bien, bien pesado. Así que ahí se va a quedar hasta que pase el del fierro viejo. Mucho espacio para construir aquí, que de hecho, pues ya tenemos los planes. Esperemos en Dios y si se logren, chicas, hagan chonguitos. Pero de aquí a acá nos quedan todavía libres 5 metros y medio. Ese tambo que está ahí es de mi papá, pero él ya lo va a ocupar porque pues ya va a empezar él a construir. Ahí está su tambo. Y de hecho acaba de comprar material. Vean, aquí están varillas y armex. Entonces estos son de él, pues nada más que me pidió de favor que los iba a guardar aquí para no tenerlos ahí en su terreno porque su terreno no tiene nada. Y compró alambre y unas de esas cosillas. El chiste es que este material es de él. Algunas me decían que sacáramos toda esta piedra, que limpiáramos, que todo eso. Sí se va a hacer porque pues les digo, obviamente la construcción sigue para acá. Toda esta piedra se va a sacar. Toda esta tierra se va a sacar. Y pues este es el límite del terreno. Bueno, vean, hasta aquí llega nuestro terreno. Y aquí está el otro límite. Este mamposteo es de nosotros. Pero pues como la casita de aquí al lado está abandonada, pues ya se imaginarán. Hay muchísima hierba, se está viniendo la tierra. Por eso ya me urge levantar el muro. Porque toda esa tierra se está viniendo para acá. Y a nosotros nos van a cobrar por sacar todo esto. Este tubo rojo que está aquí es de donde desaguamos el agua de la lavadora. Porque yo pongo el agua de la lavadora aquí en el patio para que se vaya compactando la tierra. Pero es tierra negra. Es muy difícil que se compacte porque la tierra negra tiende como a esponjarse. Pues sí, chicas. Vean, aquí tenemos todo este espacio para construir. Nuestros muros provisionales que nos puso el Juanca para que no estuviera pues la casa abierta a la calle. Porque no sé si les conté, mi casa está en esquina. Así que tenemos calle de aquel lado y calle de la parte de enfrente. Pero bueno, esto es todo por la parte de afuera. Todavía tenemos de aquí del muro hacia el límite de la barga. Tenemos libres 10 metros. Prácticamente toda la casa va a ir de este lado. Pero les digo, esos ya son planes a futuro. Son proyectos que primeramente Dios queremos cumplir. Pero poco a poco, chicas. No hay que desesperar. Todo es poco a poco. Y bueno, mis bellezas. Eso es toda la casita de momento. Porque como les digo, pues la casa está en construcción. Aún nos faltan bastantes cosas como el vitro piso, el azulejo en el baño, terminar de pintar. Porque ahorita pues nada más está fondeado. Pero falta la pintura, falta un poquito de color en esta casa para que no se vea tan triste. Seguiremos trabajando muy duro para seguir poniendo bonita esta casita y terminar de construirla si Dios quiere. Yo sé que aún falta mucho porque para lograr la casita de nuestros sueños, pues aún falta mucho, chicas. Y pues nada, mis bellezas. Hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No se te olvide que si te gustó este video, me regales tu like. Te suscribas si aún no lo has hecho. Activas la campanita para que el señor YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Así que nada, mis bellezas. Las quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias! Bienvenidos a duele. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!